Me uní a un grupito para pasarnos Terraria. Estaba tan campante respondiendo comentarios de TikTok como normalmente lo hago hasta que me llega un mensaje privado. Es una invitación al grupo, buscando otras personas que también hicieran contenido de Terraria. Admito que al principio dudé, pero hey, la vida solo es una, así que me aventuré en este mundo. Mis compañeros, el Rafa y el Rey. El comienzo fue bastante desastroso. Yo elegí una clase invocador, así que entre todos hicimos un bioma de cementerio para encontrar mi primer invocador. A pesar de los esfuerzos por conseguir más tumbas para el cementerio, creo que no tuvimos mucho éxito. Morir, 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 más morir. Pero todo no es tristeza, encontramos una pirámide y la saqueamos. Obtuve la tormenta embotellada. Al volver a nuestro cementerio, construí una caja de zapatos provisional, muriendo algunas veces en el intento. Pero ahora el guía tiene una casita. Cansado de la superficie, nos adentramos en una mina que encontramos. Con poco éxito, ya que todo ya prácticamente lo habían explorado. Pero como el que no corre vuela, conseguí el primer cristal de vida. Sorry compita, creo que no se dio de cuenta. Después de seguir mirando para encontrar algo, descubrí que podría sentir el vértigo de una montaña rusa en Terraria. Por suerte, había agua en el fondo, así que no pasó nada. Conseguí algo de plomo y oro hasta morir. Rafa construyó su caja de zapatos flotante. Y ya me había cansado de estos zombies, así que me dispuse a quitar las tumbas. Cosa que no fue tan fácil. Expandí un poquito la casita y aproveché que tenía el mercader para comprar el casco de minero. Lo que hago para que el video se vea bien, iluminado. También una hucha porque hay que ser prevenidos. Y una red para insectos porque esa será mi primera fuente de ingresos inicial. Volví a la mina y caí en un detonador de diamita. Pero saqué mis reflejos de gato para escapar de la onda expansiva. No sé, tuve suerte supongo. Y conseguí un cristal de vida más. En el segundo que encontré, pues me quedé unos segundos de detenerlo antes de morir. Para estas alturas ya se habían desconectado los demás, entonces decidí irme a dormir también. Al día siguiente, junto a mi compa, el Rafa, emprendimos la aventura. Mira, ahí te dejé... Esto. Es una... Ah, lo pusiste dos. El bastón de Finch. Sí, me salió a mí mientras buscaba la varita de chispa. Vale, vale. Y como no podemos empezar el día sin morir una vez... Había la flor de Abigail. Por ahí la había mirado. Ay, ay, me morí. No había agua cuando me lancé. Hay agua ahí, no, abajo. No, sí, sí hay agua. Sí, pero es que yo caí es donde está la entorcha. Vamos a la selva. Yo necesité ir a la selva. Vale, vamos, pero sí. Yo es que no tengo nada. Pero antes de ir a la selva tenía que conseguir al menos una armadura de cactus. Ah, mira, caí una flor. Aquí, justo, justo donde estoy yo. Es esa cosita. Y con esto, arrancamos para la selva. Bueno, entonces vamos. Pero ahorita la jungla está muy potente por nosotros, pero pues somos dos. Yo creo que sí la hacemos. No más no se emocionen porque no pasamos ni de la corrupción. Allá también había corrupción, ahí por la tundra. Eh... Sí, claro, solo que... Ah, me caí la puta. Ah, pues tienes poción de gusano, ¿verdad? Sí, sí. Me mataron, no. Ya, ya voy con la moción. Pero no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Nos tiramos a la mina a seguir explorando. Ah, vale. Donde morimos, esa parte yo ya la había explorado un poco. Ah, esa. Un poco, un poco. Pero bueno, voy a regresar allí porque la última vez morí, pero no volví y había un corazón de cristal. Aguas, ¡ay! Activaste el detonador, lo bueno que no tenía... Lo activé, de hecho, la primera vez. Ah, este explotó todo. Sí, pero yo no morí. Ah, el topacio es muy bueno. Ah, esa fue la gema en la que hice mi de esta. ¿Te sobró topacio? Como tres. Creo que con eso ya te haces tu gancho. Conseguí suficiente topacio para hacerme un gancho. Y encontramos el cristal del corazón del día pasado. Se lo di a Rafa para estar parejos de vida máxima. Ya tengo 120 de vida yo. Sí, yo tengo 140. Va a estar igual. Ah, ok, ok. Córrele. Ah, tengo 34 bombas. Verga. Pensé que ya había explotado esto. Picando y picando, conseguimos el bioma de champiñones. Si quieres te agarra ese cofre y yo me agarro otro. No sé, es una masa. Ay, güey. Cuidado. Subí un momento a guardar el oro que teníamos y a bajar con una hucha para el oro que fuéramos consiguiendo. Ajá, besos de para ponerlo. Ya si lo rompes no pasa nada. ¿Ya estás en el equipo, Rafa? Sí, sí. ¿Cómo adiviné tu equipo? Ahí está. Es mi material. Ay, güey. La cagué. ¿Qué pasó? No traje el chancho. Guardé el dinero, pero no traje el chancho. Bueno, ya. Lo más importante ya está guardado. Después, Rafa tuvo que irse y solo conseguí un collar de regeneración. Y me preparé para momir. Gente, estoy probando este estilo de video narrado. Espero que os guste. Este probablemente sea una serie, aunque trataré de resumir mucho, buscando que sea entretenido. Te dejo estos otros videos por acá y nos vemos en la próxima.